Vamos a cantar, vamos a bailar, en la nuestra canción, esta canción de mi generación, de mi generación, de mi generación. Vamos a cantar la canción de tu generación, escrita con nuestra sangre, con amor y pasión, sangre del Bicentenario. Y la revolución, tanto ayer como hoy, la de ayer y de hoy, la de ayer y de hoy, la de ayer y de hoy. Sangre del Bicentenario y su revolución, sangre de la resistencia y también del amor. Verde como Pachamama, que bebe, bebe nuestro sudor. Roja como aquella sangre, que treinta mil veces brotó, de mi generación, de mi generación. Hija del Cordobazo, del cincuenta y cinco también. Hija del Argentinazo, la ciento veinticinco y después. De mi generación, de mi generación.